Por eso ahora vamos a bailar Y ya decimos los 7 millones de habitantes que tiene esta localidad Que es una cifra normal Para... ...el DP Víctor Jerez allí la gráfica sobre la alineación de la selección Todo muy simple está haciendo para China y Paraguay Desapareció en la pantalla Semien en centro Reboto peligrosamente en Torales pero sale Joel Intenta el contragolpe con la pelota larga para Rojas Insiste Miratos Viene en centro, rebota la pelota, sale el arquero Joel, Silva atrapa Silva con la... ...el esportivo Luqueño La llegada más clara que tuvo Cerro Porteño Qué buena la tapada de Silva Corner de Corujo, pelota arriba va Marejo Cabezazo El arquero Silva y Aguad en la línea Acaban de salvar a Luqueño Otra vez anduvo cerca el empate de Cerro Llegó poco en el segundo tiempo Luqueño Gana por una cero Va Salgueiro Salgueiro ¡Ojo él! ¡Joel Silva manoteó al córner! Para Freddy se metió bien el tercero Va Freddy está al fondo Freddy el centro Silva tira Mingo el centro largo para que corra Juan Sánchez Va a encarar la marca de córner Sánchez por una vez y va a ser la de una del Sánchez Y el imparó Un golpe al gol Orsusa en el centro Solo Domínguez cabeceó ¡Ojo él Silva! Hace Silva Domínguez Masacote sigue Masacote sigue Masacote Silva y es manotazo Si me quería meter ese toque de Masacote Va al centro peligroso Tanque Cabezazo ¡Joy Silva! El cabezazo salió muy al medio pero ganó, va Castorino, va Castorino, está Castorino, tiró Joel Silva, para Salgueiro está en el área, el centro, Joel Silva, trapa, llegó tarde para buscar de cabeza, el que va Benítez, Benítez para Rojas, que le va a pegar el arco Rojas, tiró Silva, Joel Silva la mandó al córner, tiro de... Su cabezazo no pasó lejos, tiro libre de Villar, exigiendo a Joel Silva. Santos habilita bien para Franco, y va Franco, y espera Ortigosa, va al centro, rechazó Joel, el rebote le queda a Raponi, que prepara un contragolpe desportivo. Va a buscar Cardoso, Cardoso rebota la pelota, de vuelta a Cardoso, y el achique del arquero Silva. Oportuno, atento, Joel Silva, porque le volvía a quedar la pelota, allí a Cardoso, y el arquero estuvo atento. Aquí. Diez minutos, Gustavo Romero ejecuta, y el golpe de cabeza de Santa Cruz, que ataca Tobías Vargas. Y a dos minutos, cabezazo, y jugada... Ranque del partido, antes del minuto de juego, este tiro libre, va Nico Martínez, que le pega bien, Nico Martínez a colocar, buena el arquero Silva, y atrapa la pelota. Qué bueno el tiro libre, y qué buena la atajada de Joel Silva. Riveros está solo, Martínez para meter el centro cerrado, Mendoza, y el arquero Silva, y otra gran atajada. Qué buena llegada, la jugada había sido buena. Cuando va Martínez, va Martínez, va Martínez para el primero, Nico tiró, al medio le salió el rebote. Romero sigue, Romero, Romero, le pegó, con Silva del tranca, veció solo Corujo. Tapa Silva, monumental Silva, que llegó para tapar, para impedir el gol de Corujo. La primera gran situación de... Buena, cambia, pelota al área, va Nery, le pega Nery Cardoso, salva Joel Silva. Nery Cardoso, sin duda, es el delantero más importante. Ribote para Dureza, acomodó el sur, enganchó para la derecha, se anima, le pega... Sí, corner. Dureza está ganando muy seguido las segundas pelotas. Toque de alerta para Borá. Arce se mueve, Domínguez vino en centro, no salió Silva, pelota arriba, cabezazo. Joel Silva se quedó, con el intento descenso Cáceres. No fue muy fuerte, pero sí bastante esquinado, atento Silva. Va a buscar, robó la pelota Dureza, va a la contra de Sonda América, pica Vázquez. Pelotazo que venía para Vázquez, cubre bien Cáceres, salió del área, Silva. Eso es a lo que me refería, Hugo, viste cómo Cáceres sobra, encaronada, marca... ...a Villasboa contra Doló, pegó a la derecha, Silva espectacular al córner. Buscaba el ángulo superior izquierdo, se remate de Edgar Villasboa. La paró de pecho, encontró el espacio, la pelota picando por delante. Qué lindo que te queda así, una pelota para buscar el remate. No desaprovechó Villasboa, espectacular Silva para mantener esto 0 a 0. La atapada del partido. La pelota que va a Masacote, puede estar el descuento para Sol Masacote. Tiró Silva, al arquero. Silva que en el 0, atrás la marca de Cabral, en cara la de Aranda, metió centro Silva. Arriba la gana, pasó de Palau, pasó de Aranda, pase gol para Vázquez. Va Vázquez, tiró Silva. Rea primero, Villasboa enganchó, pasó de largo el escano, metió centro. Lo que se va cerrando, Silva Cáceres, insiste un favor, no hubiera el centro. No hubiera el centro, Joel Atotiro, no hubiera el, la metió para Clar, está habilitado. Al centro, Joel Silva. Acuña, centro bajo, Cáceres la levantó, pero Joel Silva está atento y atrapa. Insiste, tiro libre para Olimpia, va Clar, centro Mansur. Acuña, logrosa para Acuña, le puede pegar y le pegó Joel. Romerra metió para Esperbuti, buena jugada, va Esperbuti, vino el centro a las manos de Joel Silva. Solo Gamarra, Gamarra, Joel, Joel Silva. Extraordinaria atajada de Joel Silva sobre el final del primer tiempo. Joel, rápido para Bonet y va Bonet, el centro bajo. Dominó Coel Silva. Tanto cambió bien para Romero, y va Romero, Romero sobre el costado izquierdo, Romero metió el, Gamarra. Bonet va al centro, sí. Va Ortigosa, Ortigosa para Bonet, va al centro. Marra va, Gamarra y el túnel, Gamarra tira, Silva, el arquero. Ortigosa, bien lo de Gamarra, pero estupendo el cierre de aranda. Le dieron a Joel, Joel con la mano. La mano, a los 38 pone el tercero por la Sol de América. Asegura Sol, 3 a 0, le está ganando a Capiata. 1 a 0, ganó General Díaz, al 12 va al centro. Controla Joel Silva y saca rápido buscando a Benítez. Traba por derecha Noguera, va Noguera. Joel se queda con la pelota. Distracción de Cristaldo y Noguera que fue a disputar con Tom. Recibe Correa, Correa mete para Derlis. Atento Joel Silva al bordo del área. El arquero se lanza y atrapa. Tazo de 4. Cada determinación hay que ser técnico de Guarani. Cáceres que salta. Alegre que desvía el hipote y se irá. Y Joel Silva se encontró con esa pelota. La tiene el arquero de Guarani después de algún susto. Pegó un filipín y Vergara va a insistir por ese lado. Allí está Vergara mandando el centro buscando a Alegre. Desvió de cabeza Alegre más con la nuca que con la cabeza. Atrapó Joel Silva. Sí, pero de todos modos, como lo veníamos marcando hace un rato. También Del Valle y Alegre va al centro. Y razaba el Silva el arquero. Con los puños la sacó del área. Mira el área, descargó para Del Valle. Este para y razaba el remate. Silva el arquero abajo. Bueno, la marca es de Filipini. Se enredó un poco Vergara, va hasta el fondo. Metió al centro. El cabezazo tapó Silva. En reacción casi instintiva del arquero de Guarani. El balucero no sigue. Se enojan los de Guarani. Va al centro. Un despeje. Salió el arquero Silva. Que atrapó la pelota. Que el lío se armaba. Cuanto más. Cuatro minutos. Cuatro más. Cuando va al centro del Valle. Joel Silva para ahí. Razabal otra vez. Y Razabal que levanta. Arriba para la Taicera. Cabezazo de aquí. Silva y el Manolo. La marca de Mendoza. Va Manolo. Centro de zurda. Lo tiene Pereira. Si alcanza. No llegó. Lugo por el medio. Pereira. Silva el arquero que manopea. Y se mueve. Pega en el travesaño. Pega en el travesaño. El remate. El rebote para Vera. Tiró Silva. Joel Silva se quedó con lo que parecía ser el empate de Rubioño. Bueno, y dos te tiró. Arriba Garay. Rebote le quedó a Manolo. Gómez al arco. Silva. ¿Qué no se quedó con esa pelota? Lo va para el obro. Correa. La bajó de cabeza. Está el gol de Garay. Gol de Garay. Gol de Garay. No. Silva. Subió rebote. La reclota. Se convarría en este partido. Comentario de Nicoletich presentado por Digo. Va sacando Mendo para Manolo al medio de cabeza. Vera que cabecea. No pudo convertir. Pero además estaba en... Tiene 16 en las principales posiciones. Va a ser clave para las aspiraciones de Capiatá. Decíamos en los espacios que deja Capiatá en su afán de ir a buscar el descuento y tentar el empate. Entonces se dejan estos suecos. Y con la velocidad decíamos justamente la mano. Trabando con Palau. Rebote para Ruiz que manda. Centro sale Silva. Con Silva arriba. Espectacular el arquero para atrapar esa pelota. Y bueno, hay Palau que... Cuando avanza Ruiz. Está en el área. Ruiz se enganchó. Le quedó para la derecha. Por eso no le dio. Contro escapa. Uy ya se le muestra por el medio. Ataca Cerro. Va Romero. Romero a punto. Le pegó. Joel. Joel Silva. Manolo te echa. Para Bonet se muestra. Gamarro. La pelota para Rodolfo. Rodolfo. Tira. Joel Silva atrapa. Un tiro envenenado. Se mueve la pelota en la trayectoria. Pero finalmente Joel Silva consigue Robles. Giró Ruiz. Emeto Ruiz. Centro retrasado. A tiempo. Achicó bien. Joel Silva se queda con la pelota. Habrá salida para el legendar. Costado izquierda. Costado izquierdo. Alouza y el centro. Arriba la pelota. Sale Silva. Seguro el portero de Guaraní. Sin mucha oportunidad de crear algo interesante. Esta pelota puede ser interesante. Guzmán y el centro. Arriba la pelota. Cabral. Despejó el balón hacia su propio arco. Pero está atento. Joel Silva se queda con la pelota. Pelota corta para Ramón. Arco. Quita como puede Julio Cáceres. Rebote para Héctor Caballero. Caballero. Joel Silva se queda con la pelota. La marca es de Bartomeu. Alouza y el centro. Se cierra la pelota. Sale Silva. Se queda con el balón. Aplaudo el público de Guaraní. Habrá salida para el legendario. Y el que comentas, Ariel está haciendo su trabajo. Ahí está Richard Stigarribia. Juega para Schuster. Sale Joel Silva. Se queda con la pelota. 35 minutos. Del segundo tiempo a 10 del final. Del 12 de octubre. Caballero y el centro. Se cierra la pelota. Busca a Centurión. Cabezazo. El Centurión que entra el caballero y el centro. Arriba la pelota. Sale Silva. Aleja el balón con los puños. Domínguez. Se para Cabral. Domínguez ganó el fondo. Vino el centro. Arriba la pelota. Se cerró mucho el balón. Está atento Joel Silva. Se queda con la pelota. Y ya prepara la salida para el legendario. Para Diego Vázquez. Vázquez va a probar de su duda. Vázquez y el remate. Atento. Bien ubicado Joel Silva. Se queda con la pelota. Fue bueno. Daria el centro. Arriba la pelota. Sale el portero. Joel Silva se queda con el balón. Sale Siba. El capitán de Luqueño la hizo bien para Ferreira. Ferreira de Yurda. Silva da rebota. Viene Teixeira. Vente. Ese es el torno de la cancha. Pero va Vergara. Centro que se va cerrando. Joel Silva con los puños para sacarla al corner. Tiro de esquina para Portivo Luqueño. Poniendo algo de orden con Miño. Pasó Miño. Gran pase para el gol de Ferreira. Está el empate. Ferreira tiró. Tapos Silva. Y volvió a quedar a Marcelo Ferreira. Otra vez Silva. El rebote. Teixeira había recibido Ferreira. Devolución para Ferreira. Ferreira metió centro. Silva el arquero antes que la cabeza de Teixeira. Existe. Pero no puede llegar al empate. El baño y que la tira al área. Salta Teixeira. La desvía de cabeza. Atento está Silva el arquero. Pecado hasta acá el arquero de Boranilla. Ese buen trabajo de Silva. Dejar una pelota salida. Remate que vino el arco Silva. Buscó Goloy. Otra vez Joel Silva. La pelota va a vergar al zurdo que mete centro. Ahí va a buscar Escobar. Pero la pelota termina en las manos de Silva. Había caído alegre. Que me estaba forsejeando con ahí. Del baño y en el centro. El cabezazo. Silva. Silva al lugar. Benítez. Amado a pegarle. Le pegó Benítez. Silva. Espectacular. Le mandó el córner. Qué pelota que da por Silva. Y en qué condiciones lo hizo además. Aquí el tomate de Benítez. Perota que se metía. Silva que cae. No quiere ni apoyar los pies cuando cae. Sí, se cuidan. Otra vez Mier. Se mete en la área. Mier a tiempo. Retomó a Filipina y Melgadejo. Vuelve a quedarse con la pelota Nuzardi. Nuzardi. Y el centro. Silva se queda con la pelota. Aureliano prepara la zurda. Y la cero gana Sol. Que va por más. Ahí tenéis el árbitro Quintana. Torres y el centro. La pelota cerrada. Atento. Silva se queda con el balón. Vasque. Ahí está Goiri. Zafa muy bien. Puedo para Frutos. Dito y el centro. Pelota arriba. Cabezazo. De Correa. Responde bien. El Silva. Qué buena acción. Terminó el centro de frutos en el cabezazo de Correa. Sí, pero Cáceres. Aguada habilita. Vázquez por el cabezazo. Muy débil. La pelota al medio. Correa que adelanta. Asesino está habilitado. Se mete Domínguez. 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 El remate fue muy débil. Estaba atento. Hoy la pelota para Raúl. Cáceres y Mazacote. Mazacote intentó el remate al arco. Le queda Correa. Y el disparo de este. Segura reacción del portero. Silva. La pelota al corno. Marcos. Dure. Duretile la pelota. Sol de América avanza. Duretile por el medio. Quiere más. El equipo danza bien. Duret y el remate. El tiempo. Se queda con la puesta. Joel Silva. Destró bien ubicado al portero de nuevo. Correa va a levantar el centro. Arriba el balón buscando a Cecilio. Atento Silva. Se queda con la pelota. Prepara la salida para Guaraní. Después Iván no puede capturar el rebote. Alonso. Centurión. El golpe de cabeza. Santa Cruz y Estiga Rivia en la conexión. La pelota para Richard. Estiga Rivia. Estiga Rivia. Y Joel Silva ataca. La secuencia importante en el partido. Luzardi habilita sobre el costado izquierdo. Tira a Marta. Arriba el tiro libre. Jaquet. Y el golpe de cabeza. Desvía a Joel Silva. Luzardi le da a Santa Cruz que había aguantado. A Julio. Y el remate. Jugando para Chávez. Profundiza. Carga Argentina. El remate. Vino sobre la posición de Rinaldo. Le pega. Junio. Mueve la pelota Argentina. La mela le va a pegar. La mela le pegó. Ahí vino un toquecito corto. El remate. Fíjate cómo se desarma la barrera. Mirá cómo se abre. Increíble. Santander sale. Vendrá el centro. Sobre el sector izquierdo. Remata el arco. Encerquita Argentina del cuarto. Pillut. Y en centro. Joel Silva atrapó esa pelota. ¿Qué pelota? Cuidado. Acá está el avance. La pelota que queda. Ya sale bien Joel Silva y contra la confinidad. Nosotros sí pudimos disfrutar de nuestra novela. Ahí está el pelotazo. Mañana va a volver la novela, señora. No se preocupe. Remate. Bien, Joel Silva. Joel Silva va a ser el tercer alquero. Parreta y Silva. Otra ya tiene la lista, Jota. ¿Por qué no nos cuentan? No. Tira a Ruiz Gutiérrez. El remate con Silva. Trata.